El de costalero es un oficio que se transmite de padres a hijos y cada vez es más usual ver debajo de los pasos a familias. Pero el caso de los Muñoz es especial, porque Jesús ha llegado a compartir esta pasión con sus dos vachagos, Rubén y Jesús, y todos tendrán el privilegio de ser alguno de los pies de Santa María de África, patrona de Ceuta, el próximo 5 de agosto. Un sentimiento que les ha unido y que este año podrán compartir bajo las trabajaderas portando a la también alcaldesa perpetua. Un orgullo, un orgullo muy grande, un orgullo muy grande. Sacar a la patrona, poderla pasear por Ceuta, un orgullo bastante grande. Muy, muy, muy orgulloso ser los pies de ella, muy orgulloso. Pues la verdad es que para mí, como dice mi padre, es un orgullo bastante grande. Compartir este oficio con mi padre y con mi hermano, la verdad es que me llena de satisfacción y devoción, porque a mí me gusta. Es un oficio que yo llevo viendo desde chiquitito, sobre todo con mi padre, y he estado siempre rodeado de paso, de hermandad, y todo lo que lleva este mundo y todo lo que conlleva esto, pues siempre los mamás de chiquitito y así ha sido con mi padre, porque yo he estado siempre con mi padre en todos los lados, la verdad. Y la verdad es que compartirlo con mi padre y con mi hermano es un orgullo bastante grande para mí, una satisfacción personal, porque la verdad es que quien no disfruta, sobre todo con mi familia y con la gente, lo que a mí me gusta y lo que a mí me llena. No hay palabra, la verdad. Pues yo digo lo mismo que ellos dos, mucho sentimiento ahí debajo y más con tu familia, está claro, con mi padre, con mi hermano, y está ahí debajo de mucho sentimiento, debajo de la más grande. Oficio que Jesús ha inculcado a sus hijos y que ahora pueden compartir los tres juntos, dos, cosa que le llena de orgullo. Ahora mismo los bellos se me han puesto de punta al decirme qué se siente, no hay palabra, se siente lo más grande. Yo creo que, bueno, pocas veces ha habido debajo costalero, con dos hijos a la misma vez y más en la patrona de Ceuta. Se siente, bueno, no hay palabra, no hay palabra para describirlo. Eso es lo más bonito, lo más grande y hasta ahora, un orgullo que, vamos, no hay palabra, no hay palabra para describirlo. Devoción que el padre ha sabido inculcar a sus hijos para que puedan coincidir bajo el paso. Esa devoción le viene a ellos, bueno, en el mundo de la costalería, pues, desde que yo llevo en el mundo de la costalería, claramente, él primero y cuando tuvo uso de razón, el otro, pues, yo solo, yo solo, me voy contigo, va para ensayar, me voy a ensayar, me voy a ensayar, y ellos solo, ya mismo llego a la trabajadera, ya mismo llego, ya mismo llego, y le quedan cuatro cuartas, y ya mismo llego, y se me... bueno, ya llegará el sitio, ya llegará el momento, hasta que, bueno, llegó el momento y ahí están, ahí están trabajando como el que más, y compañero, compañero de sus compañeros, amigos de sus amigos, no hay una voz más que otra callado, donde lo pongan, ahí están, sin problema, no hay... eso es una maravilla. Yo creo que, desde mi punto de vista, él tiene más culpa que nosotros, porque él es el que ha estado ahí siempre ahí metido, y es el que yo lo veía, y para mí, la verdad es que a mí me gustaba lo que estaba haciendo él, a mí... yo quería estar ahí dentro, y el que más o menos nos ha impulsado, a mi hermano y a mí, es él, este sentimiento de, sobre todo, de ir a ensayar, de estar en familia, de muchas personas nuevas... yo era chico, yo siempre estaba, la verdad es que siempre estaba dando por saco, y siempre estaba entorpeciendo, sobre todo con los capataces, me metí de hoja del paso, me llegó a quemar una vez con el cigarro, me... yo que sé, un montón de cosas, que siempre estaba por ahí, pero me gustaba, la verdad es que me gustaba, no, nunca, nunca le he dicho, por ejemplo, llegaba un viernes o de marzo, y siempre tenía que ensayar, siempre yo acompañado de mi padre, la verdad, la gente que había allí, a mí me gustaba el ambiente y me gustaba sobre todo, herverlo, ¿sabes? y yo creo que eso tiene más culpa a él que nosotros mismos, la verdad. Pues yo estaba deseando de que llegara un viernes para los ensayos, yo cuando no estaba en los patines del zanco, en lo alto, no estaba en la pata, cuando no estaba en la pata estaba por delante, cuando no estaba por delante, estaba por el lado, por la sombrana, y él me decía, hermano me decía, chiquillo, bájate del patinete, que te vas a caer, porque el patinete te vuelca para adelante y como no tengas cuidado, pues te caes, pero bueno, yo estaba deseando de que llegara un viernes para los ensayos, y no ponerme malo. Además, una vez Rubén y Jesús han conseguido el sueño de estar debajo de las trabajaderas junto a su padre, éste les ha dado algún que otro consejo. El consejo que yo le doy a ellos es la ropa bien hecha, eso es lo principal, primordial, buena ropa, buena ropa, que sea calidad buena para poder trabajar, que no te saques del palo, que lleves la trabajadera bien puesta, y bueno, los consejos son esos. El trabajar bien debajo, que vayas bien, que vayas cómodo, si vas sobrecargado, pedí un relevo, que no te vayas a hacer daño, no te vayas a hacer una lección, esos son mayormente los consejos. Una pasión que Jesús confiesa que no podría compartir con sus hijos. Si me lo dicen hace diez años atrás, no, no lo creía, no lo creía hasta que ellos solo se van involucrando en el camino, y bueno, primero fue él, como ya he dicho, y no lo creía, hasta que llegó el momento de tener a los dos debajo de las trabajaderas, y más llevando la patrona, y no lo creía, no lo creía hasta que están ellos dos con ellos debajo, y bueno, es una cosa súper, súper bonita. Pues yo tengo que decir que él, igual a lo mejor se puede hacer una idea, porque es normal, o sea, desde chico, en todos los lados, pero desde mi punto de vista como hijo, darle a mi padre esa satisfacción y esa devoción, yo creo que para mí es un orgullo también, la verdad, y sobre todo compartirlo con mi hermano, que también es lo más grande, pues yo creo que no, 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 si no hay palabras en el diccionario que pueda expresar esta emoción, ¿sabes? No, no hay una concreta, la verdad. Hombre, yo sí tendría claro que iba a salir debajo con ellos, porque cuando estábamos de chico, pues, me queda poco, me queda poco para llegar, me queda poco para llegar, y ese momento iba a llegar, de que íbamos a estar los tres debajo de un paso, eso sí lo tenía yo, claro, y si no es un año o dos, los que duren. Oficio que Rubén y Jesús quieren inculcar a sus hijos y que a su padre le llena de orgullo. Eso sería ya lo más grande, eso sería ya lo más grande, poderlos ver a ellos, si Dios quiere, y si tienen hijos y siguen con la saga, eso sería ya lo más grande, eso ya sería, bueno, incluso, si, teniendo edad, teniendo fuerza, yo me metería, estaría con ellos, estaría, estaría con ellos, vamos, he compartido palos, he compartido palos con el capatá también, con Manolo, Manolo creo, Manolo creo, he compartido palos, y yo sería lo más grande de tener a dos hijos y que ellos supieran, bueno, siguieran la saga de ser costaleros. Él seguro, 100%, y él también, él también seguro. Y si, bueno, si el Señor nos da la oportunidad de que yo vea a ellos mismos con sus hijos, de que sean costaleros, eso ya es ya, eso sería ya, vamos, lo más, lo máximo, ya, eso ya es el top, como dicen, ¿no?, el top. Yo creo que soy un joven para tener hijos, la verdad, pero, pero, yo creo que sí, que, que en un futuro yo lo que quiero inculcarle es lo que él me ha inculcado a mí, ¿sabes?, y lo que le ha inculcado a mi hermano, o sea, ese sentimiento, ya que yo esté en mi, que no esté en mi mano todo, pues sí, porque, por ejemplo, hay gente que sí que han llevado siempre a sus hijos a los ensayos, cuando estábamos allí en el Medinaceli, cuando estábamos en todos los lados, pero no, no, no lo sienten igual que nosotros, no, o no, son decisión de cada uno y, pero, pero lo que yo sí tengo claro es que yo voy a hacer todo lo posible para que, para que se asemeje la, el sentimiento que yo tengo hacia ellos también, la verdad, si ya esas decisiones también suyas y propias, de cada uno. Yo igual lo que ha dicho mi hermano, a lo mejor cuando yo tenga los niños, pues, mi padre no tendrá ganas, porque cada vez tiene más ganas ya de corregir las botas, mi padre no tendrá más ganas, pero bueno, que estará por fuera y ya está, y no, pues llevar a los ensayos y inculcarle lo que mi padre me ha inculcado, la chispita esa. Una devoción que la familia Muñoz está muy afianzada y que a buen seguro tendrá mucho futuro.